Contraseña Records presenta Fútbol Gladiators Producido por Rafa Marco y Whisplay DJ Ok, Everybody Gladiators, let's go Tú no entiendes que estamos jugando En tu cara los goles anotando Famosos como Diego Almando Jugando con Messi y Ronaldo Nunca pienses en una derrota Con tu equipo hacia la victoria Tu momento no falles ahora Everybody Gladiators Contraseña Records presenta Fútbol Gladiators Producido por Rafa Marco y Whisplay DJ Featuring Capella y Veronica Vos Contraseña Records presenta Fútbol Gladiators Contraseña Records presenta Fútbol Gladiators Tú no entiendes que estamos jugando En tu cara los goles anotando Famosos como Diego Almando Jugando con Messi y Ronaldo Nunca pienses en una derrota Con tu equipo hacia la victoria Tu momento no falles ahora Gol, 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 gol Contraseña Records presenta Fútbol Gladiators Producido por Rafa Marco y Whisplay DJ Featuring Capella y Veronica Vos Ahí lo tiene Marabona Lo marcan dos Pinto la pelota Marabona Arranca por la brecha El genio del fútbol mundial Y es el tercero de tocar Para Borrecha que siempre Marabona Genio, genio, genio ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Contraseña Records presenta Fútbol Gladiators ¡Gol, gol, 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 gol! Si, heros no! Si, heroc, gol, 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 gun Si, teưcanizar Fútbol Gladiators AAK Enjuntar It's our story